A ver, yo lo veo bien, pero sí que es verdad que también puede estar en el aire, no simplemente en los asientos, bueno, sigue las barras y tal, pero también más en el aire, o sea que aunque lo limpien eso se queda en el aire, pienso yo. Pues me parece correcta, es una forma de, de alguna manera, hacer que no se propague el virus entre los viajeros, ¿no? Por lo tanto, creo que es correcto y que debe ser así. Otra forma sería que cada uno de nosotros lleváramos un pequeño botecito con gel hidroalcohólico y que nos desinfectáramos al tocar las distintas, que no sé, barras del metro, ¿no? Limpieza de los trenes y limpieza exterior, creo que todos los días, sí. Sí ayudamos también nosotros, claro, con la limpieza nuestra.